... Tres cosas tiene Grajal que no tiene León... ...un palacio, un castillo y en la plaza un callejón... ...así reza este dicho de Grajal de Campos... ...aquí estamos con el alcalde, Francisco Espinosa... ...Francisco Espinosa que está encantado de que ustedes vengan por aquí... ...y hacer lo que está haciendo con nosotros... ...enseñándonos que es Grajal de Campos, ¿verdad? Que es un tesoro, que no es paja. Sí, señor. Nosotros cuando pasamos, venimos de Sagún en dirección a Palencia... ...pasamos por delante de Grajal y siempre vemos el castillo... ...que es digno de verse. Ese castillo, hay que saber que es la primera fortaleza... ...completa, artillera de España. Ahí se empezó a hacer la pólvora con molinos de tracción animal... ...con un animal, un caballo, un burro... ...y unas piedras que hay grandes molían... ...atufre, carbón, esas mezclas... ...y es donde se hacía la pólvora... ...es el primer castillo, actillero completo. Nos hemos venido a la plaza del ayuntamiento... ...y dentro de la plaza del ayuntamiento... ...encontramos un palacio... ...que da su corredor principal... ...da la plaza del ayuntamiento... ...y en el interior, esto es lo que vemos... ...que es el palacio de lo mejor que había en España... ...en el siglo XVI, palacio de los condes de Grajal. Sí, señor. Este palacio, que me comentabas que era de Hernando de Vega... ...inicialmente, este hombre estaba con el rey Carlos V... ...y esta era una de las muchas propiedades. Fue consejero de Carlos V. Consejero de Carlos V... ...y gracias a ello, pues tenía esto entre sus propiedades... ...y era una de las edificaciones... ...más señoriales que había en la época. En el siglo XVI, lo mejor que había en España... ...era el palacio de los condes de Grajal. Aquí estamos viendo que hay partes que están restauradas... ...y partes que se están trabajando ahora... ...con intención de dejarlas lo mejor posible. ¿Qué trabajos se están realizando ahora en este momento? Pues estamos realizando varios trabajos... ...estamos realizando recuperar la escalera al cien por cien... ...todos los muros reforzándoles... ...y después, ahora está un poco parada la obra... ...porque hay alguna movida por las bases... ...el cimento que había era antes de canto rodado... ...y ahora pues tienen que meterle hormigón y hierro... ...sea como sea, y lo están recuperando. Estamos recuperando los mosaicos... ...muy importantes, estamos recuperando unas escayolas... ...y estucaus, muy importantes... ...y las pinturas del oratorio donde oraba ahí Tomás Adeborja... ...pues eso se está recuperando gracias a una escuela de arte de León... ...con unos profesores se están recuperando. El ayuntamiento les pagamos la comida y les damos la cama... ...y lo demás, pues no nos cobran nada... ...y gracias a ellos podemos recuperar estas joyas... ...que son joyas, eh... Ahora mismo estamos en el patio central... ...que esto, durante el verano, aquí hacéis muchos actos... Aquí se hacen unos eventos muy importantes... ...hacemos ferias medievales... ...cenas compartidas... ...el día San Roque, que es voto de Villa, el ayuntamiento... ...pues trae música... ...damos el famoso boño preñao... ...con vino del pueblo... ...y aquí se disfruta por lo mayor. Aquí en un lateral de este palacio hay un albergue... ...un albergue de peregrinos... ...que en este momento está rehabilitándose y tal... ...pero hay para 12 plazas... ...o sea que también los peregrinos por aquí acuden... Sí, sí, vienen muchos, vienen todos los días ahí... ...lo que es que ahora en la temporada que están trabajando... ...la escuela de arte... ...pues le tienen ocupado las estudiantas... ...y ahí pues en vez de pagarles pues aprovechamos para los que trabajan. Nosotros estamos recorriendo este palacio... ...y hemos visto que también hay unos rincones... ...donde tiene guardados unos recuerdos... ...unos recuerdos un hijo de este pueblo... ...que es Encinas, el tenor... ...y según le van entregando pues obsequios y placas... ...todo lo manda al pueblo... ...todo para que aquí la gente que venga a visitar... ...pues vea un poco los recuerdos... ...lo conservamos... ...y luego por otro lado tiene usted otro rinconcito... ...de curiosidades y de objetos... ...que también va encontrando por ahí... ...dice bueno pues esto cuando venga un visitante... ...que tenga un algo donde recordar... ...un poquito de cosas pasadas... ...como se usaba la herramienta en los veranos antes... ...que entonces era base de mano... ...pues ya ha pasado maquinaria... ...pero tenemos restos y me han dado a hacer... ...de encargo pues... ...toda la clase de aparatos que se usaban en el verano... ...yo lo que he visto y que usted me recalcaba... ...era que hay cuatro estufas... ...porque aquí había cuatro escuelas... ...exactamente... ...y que además Grajal... ...para que ustedes se den cuenta... ...del nivel y de la categoría que tenía este pueblo... ...aquí se celebraba uno de los mercados más importantes... ...que había en España... ...¿no?... ...de la lana de las ovejas merinas sería el mayor este... ...en Grajal... ...todos los almacenes de la comarca de tierra de campo... ...se recuperaban y siempre sobraba... ...y eso ya lo llevaban al puerto de maíz más cercano... ...a Santander... ...y ya de ahí se marchaba por ahí... ...lo exportaban a todos los sitios... ...y luego de aquí salían... ...todo el ganado trashumante... ...en dirección a las montañas... ...que estaba comentando... ...hasta el inicio de... ...hasta el invierno... ...del invierno... ...en diciembre las últimas nevadas o heladas... ...ya regresaban todos a sus casas... ...y claro resulta que venían a casa... ...con todo el piezo entero... ...la hierba, la comida de los animales... ...y era una zona muy rica esta... ...bueno pues... ...enhorabuena por todo esto... ...y por favor... ...hay que seguir adelante... ...y ustedes... ...vengan, vengan porque aquí... ...disfrutarán lo mismo que estamos disfrutando nosotros... ...Francisco, muchas gracias por todo... ...muy bien, muchas gracias... ...bueno pues el Grajal de Campos... ...aparte de tener un castillo espectacular... ...y tener un montón de historia... ...lo que tiene también es una muy buena tradición... ...vitivinícola... ...y en este caso aquí tenemos un... ...un ejemplo... ...con Abel, Abel Espinosa... ...que está al frente de la bodega... ...vinos y viñedos y bodegas... ...Eugenio Espinosa... ...Ellos han querido retomar un poquito... ...toda la cultura del vino de esta tierra... ...y hace ya un montón de años... ...hace ya desde el 2005 aproximadamente ¿no?... ...sí, en el 2005 dimos el salto profesional... ...si siempre en mi casa se había elaborado vino... ...pero bueno, en 2015 decidimos montar la bodega... ...2005... ...2005, la plantación es con anterioridad... ...unos cinco o seis años antes... ...es la reconversión de otra centenaria... ...y a partir de ahí dimos el salto a la profesional... ...acompáñados de la mano de la deo Tierra de León... ...llamada ahora Vinos de León. Vinos que estáis, los tres están bajo la denominación... ...y los tres con unas características muy peculiares... ...y muy interesantes ¿no?... ...efectivamente, nos hemos dedicado a hacer tiradas... ...no excesivamente grandes... ...pero bastante artesanales... ...y con mucha dedicación... ...tienen ya un reconocimiento internacional... ...y bueno, por presentárosle... ...empezaríamos con un blanco... ...100% albarín... ...un monovarietal de esta uva tan típica y genuina de León... ...y luego la gama de rosado y de tinto... ...también son monovarietales... ...elaborados con Prieto Picudo exclusivamente... ...este sería el rosado... ...tenemos un tinto joven... ...y tenemos un tinto... ...un tinto roble... ...este año estamos... ...creo que vamos a desarrollar un... ...un crianza que se va a llamar Sumiller... ...y saldrá en breve... ...Pincerna, el nombre de Pincerna... ...es una marca de nuestro socio colaborador Gabriel... ...que hemos empezado a trabajar juntos... ...hace un año... ...y bueno, es un pequeño homenaje a los Sumiller... ...del pasado que se les denominaba Pincerna... ...¿dónde lo podemos comprar?... ...en León se puede comprar ¿no?... ...porque ya hay distribuidor... ...si, lo estamos distribuyendo en León... ...estamos posicionados en unos cuantos bares... ...del barrio húmedo... ...en alguna pequeña tienda... ...estamos en la zona de Boñar... ...se está vendiendo en Asturias... ...se está vendiendo en la zona de Levante Español... ...se está vendiendo en Málaga... ...pero bueno, yo a la gente que de verdad le gusta el vino... ...y quiere saber un poco más allá de lo que es beber el vino simplemente... ...que quiera descubrir un poquito la historia, el entorno... ...les invitamos a venir a la bodega... ...a conocernos... ...a ver el trabajo aquí... ...allí se puede ver todo, no se esconde nada... ...y además del vino a conocer... ...a conocer Grajal... ...que merece muy mucho la pena. Tenemos una cita importante... ...que no debemos de perder... ...no solamente para venir a comprar el vino... ...que también, que para eso estamos aquí... ...para vendérselo a ustedes... ...sino para conocer... ...una bodega artesanal... ...y para conocer un pueblo que merece la pena... ...no dejarlo perder. Fran, no te vayas... ...que ya estoy aquí... ...me está entreteniendo porque en Auto Acevedo entro... ...y me voy quedando por el camino... ...viendo los coches... ...oye, hoy estamos aquí delante de esto... ...que tienes un morro y un clásico Jeep Jeep... ...sí, sí, sí, es el Renegade, el acabado Trailhawk... ...el 4x4... ...es un 4x4 que viene con reductora... ...de los pocos que hay hoy en día con reductora... ...viene con una altura libre al suelo de 22 centímetros... ...que para el segmento que es, es muchísima... ...y tiene un ángulo de ataque, perdón... ...de 30 grados y de salida de 20... ...que si miramos las comparativas... ...en su categoría es el único que lo tiene con mucha diferencia. Vamos a verlo como siempre por dentro... ...porque merece la pena ver todo esto. Oye, vemos como siempre... ...comodo, lujoso... ...una pasada. Al final sí, tenemos todo... ...tenemos el navegador de 9 pulgadas... ...climatizador de zona... ...el cambio automático, este modelo solo es cambio automático... ...de 8 velocidades... ...la reductora como te comentaba... ...los bloqueos... ...al final lo tenemos... ...tenemos todo, tenemos un turismo y un 4x4... ...en el mismo vehículo. Excelente. Oye, ¿cómo se encuentra la gente con los cambios automáticos? Porque aquí en España nos ha costado mucho trabajo hacernos a ello. Nos ha costado mucho trabajo... ...pero hay un mito, un dicho... ...el que se acostumbra al cambio automático... ...luego no quiere manual... ...y es verdad... ...al final es muy cómodo. Yo he utilizado muy pocas veces el cambio automático... ...pero la verdad es que yo me apunto al cambio automático... ...pero ya... ...yo creo que poco más hay que ver... ...hay que venir a visitar Auto Acevedo... ...y disfrutar... ...disfrutar con este... ...y con todo lo demás... ...porque si entran por allí... ...ya no sé si les da la tiempo a llegar aquí. Por supuesto, hay que venir y probarlo... ...merece la pena. Estamos en Gordaliza del Pino... ...por aquí no es directamente el Camino de Santiago... ...pero sí que es un pueblo aledaño al camino... ...y que es imprescindible su visita. Estamos con Jaime... ...jaime es el reciente nombrado alcalde del pueblo... ...y es el que nos recibe... ...y aquí acaban de pasar las fiestas... ...todavía tenemos las colgaduras... ...Jaime, explícanos... ...explica a los espectadores... ...por qué hay que venir a Gordaliza. Bueno, pues Gordaliza es un pueblo que... ...aunque como bien has dicho... ...no pasa el Camino de Santiago... ...pero muchos peregrinos pasan por aquí... ...y siempre ha sido Camino de Santiago... ...porque la iglesia que es muy antigua... ...y tiene mucho que ver... ...la vamos a ver a continuación... ...pues tiene unas pinturas... ...donde se ve que ha sido Camino de Santiago... ...y luego pues la Nacional... ...muchos peregrinos en bicicleta... ...prefieren pasar por aquí... ...y paran aquí en las tiendas, en el bar... ...la iglesia, ¿podemos ir a visitarla entonces? Sí, sí, sí... ...está Jorge el cura que nos lo explica muy bien... ...y está ahí. Estupendo, bueno pues vamos a visitar la iglesia... ...y luego volvemos otra vez con Jaime. Nos hemos venido hasta el restaurante de Blanca... ...nos hemos venido aquí porque... ...Ana, Ana Casis... ...pues estás trabajando en el campo... ...y te hemos dicho... ...para nada, ¿dónde te vemos? ...dice, a la hora de comer donde Blanca... ...y aquí estamos, ¿verdad? Y aquí estamos, por supuestísimo... ...en el bar del pueblo. Con ropa de domingo, ¿no? No, no, de domingo no. Con ropa de trabajo... ...de lo que estás hoy en este momento haciendo... ...¿qué es lo que toca hoy campo? Sí, pues bueno, ya estamos terminando... ...lo que es la podan verde... ...quitando los brotes de abajo... ...y eso, y bueno, está la viña preciosa... ...ahora con un poquito de miedo por las tormentas... Ahora cuando te oigo hablar de que estás con lo de la poda y demás... ...sabes que me ha venido el recuerdo de Pedro, de tu padre... ...con qué pasión me hablaba del momento de la poda... ...de que la gente no le prestaba la suficiente atención... ...y según lo has estado diciendo, me ha venido ese recuerdo a Pedro... ...y Pedro Casis, que ha sido el alma y artífice de esta casa. Sí, bueno, lo ha sido todo, tú lo sabes. Pues precisamente, fíjate, toda esta temporada... ...porque yo antes al viñedo iba realmente poco... ...quitando en vendimias y poco más... ...pero este año que he vuelto a ir... ...a veces les digo a mis amigos... ...yo creo que me ha poseído mi padre... ...porque de verdad, no me extraña que pasase tantas horas en el viñedo... ...porque estás súper a gusto... ...estás tú solo en el campo, entre viñas... ...esas cepas que están preciosas... ...y dices, no me extraña de verdad... ...que tuviese esa pasión y que le dedicase esas horas y ese esfuerzo... ...y un poco en homenaje al, pues por supuesto. Vemos que ha habido unos cambios en etiqueta... ...en algunos casos, ha habido algunas incorporaciones... ...explícanos qué es lo que nos has traído aquí. Bien, aquí tenemos el Casis Crianza... ...que quedan ya muy poquitas botellas... ...fue de los últimos vinos que labró mi padre... ...hemos seguido manteniendo la etiqueta original... ...es una etiqueta que tiene muchos años... ...porque es del año 97, pero bueno... ...creo que a veces mantener una línea no está mal... ...como siempre digo, el cuadro es de Francisco Suárez... ...un pintor de León, casi es el apellido... ...y bueno, en el caso de Gran Reserva... ...que ya se acabó desgraciadamente para todos... ...llevaba unos poemas de Antonio Colinas. He cambiado la etiqueta al blanco... ...que en este caso es un blanco 2018... ...lo he sacado como vino de mesa porque... ...bueno, pues he elegido hacerlo así... ...sí que cambió la etiqueta... ...va con la marca Condelice... ...un poco el reflejo de la viña... ...es un multivaretal de albarín con... ...con Godello... ...y estamos hablando de un vino... ...que tiene un toque dulce, naturalmente dulce... ...no es que lo hayamos buscado... ...simplemente la fermentación... ...y la maduración de las uvas del año pasado fue así. Muy bien. El Turuntales... ...que era la palabra de mi padre... ...es una broma familiar... ...renovamos la etiqueta... ...este es un... ...en este caso es un tinto... ...un joven roble 2016... ...mi primera elaboración en tinto... ...prieto picudo... ...es un tinto pues con mucha fuerza... ...con esa pasión originaria... ...y el rosado de Prieto Picudo... ...un rosado con madreo tradicional... ...bueno pues nada... ...vamos a brindar... ...con un rosado de casis... ...y vamos luego... ...a comer... ...que yo creo que... ...con las viandas... ...que está oliendo desde aquí... ...y vamos a... ...que nos explique... ...qué es lo que nos ha preparado Blanca... ...y... ...tomaremos... ...un poquito de este vino... ...sí que ya es hora eh... ...venga... ...va por ustedes... ...bueno pues estamos ya... ...con el párroco de Gordaliza... ...con Jorge García... ...eh... ...nos ha dicho Jaime... ...el alcalde que... ...que esto es... ...inexcusable... ...venir a... ...a Gordaliza... ...y no ver la iglesia... ...hombre por supuesto claro... ...cuéntanos un poquito... ...pues esto que quizás es... ...lo lo lo más fascinante... ...después de... ...desde hace cuatro años... ...para acá ¿no? Bueno otras pinturas... ...tienen más tiempo ¿no? ...se han restaurado hace ya más tiempo... ...ahora como... ...unos catorce años ¿no? ...unos catorce años... ...es unas pinturas que aparecieron... ...aquí había un retablo... ...y al... ...sacar el retablo... ...a quitar el retablo... ...aparecieron las pinturas... ...las pinturas... ...del siglo XIV ¿no? ...está Jesucristo... ...con los doce apóstoles... ...y la Virgen María... ...tiene como característica... ...que está representado ya... ...Santiago Apóstol... ...si podéis ver... ...tiene el... ...el sombrero de peregrino con su concha... ...esto indica ya que en el siglo XIV... ...ya pasaban por aquí... ...peregrinos ¿no? ...y luego... ...la parte de abajo... ...está una escena típica de la Edad Media... ...el cielo... ...y el infierno ¿no? ...y realmente es lo más... ...lo más característico de... ...de Gordaliza... ...esta pintura medieval del siglo XIV. Esta es la pintura... ...que apareció la última ¿no? La última pintura exactamente... ...hace unos cuatro años... ...que lo que estáis viendo... ...no es lo original que apareció... ...lo que se está viendo es una pintura... ...que es la original del siglo XVI... ...claro la sorpresa fue... ...que hace un soldado... ...representado en una iglesia... ...¿qué sucedió? ...que al hacer una cata aquí abajo... ...para sanear la pintura por las humedades... ...apareció un sepulcro... ...es un enterramiento... ...¿qué sucede? ...que luego al ir limpiando... ...aparecieron las letras... ...que realmente es lo más importante ¿no? ...la escritura... ...porque nos da un dato histórico... ...además que no se conocía ¿no? ...viene a decir que este hombre... ...es hijo del conde Ansúrez... ...Alférez Real... ...muy importante en la reconquista española ¿no? ...especialmente cuando se conquista... ...Toledo... ...está enterrado en Valladolid... ...juntamente con su mujer... ...su mujer es de CEA... ...la condesa Doña Hilo... ...de CEA... ...y su hijo... ...fue también al Férez Real... ...y muere en una batalla contra los moros... ...y es enterrado en Gordaliza... ...¿por qué es enterrado aquí? ...porque Gordaliza pertenecía... ...precisamente al condado de CEA... ...y sin tierra aquí... ...las hipótesis que se barajan es... ...pues porque esta familia noble... ...estaba muy agradecida a este pueblo... ...que quería mucho a este pueblo ¿no?... ...pues porque pagaban los tributos... ...en regla... ...en su tiempo... ...daban jóvenes para la batalla... ...entonces por la carencia del pueblo... ...él se enterra aquí ¿no?... ...y es que en el siglo XVI... ...hay una familia... ...muy pujante en... ...en León... ...la familia Suero de Quiñones... ...que se quiera lexionar precisamente... ...este territorio... ...yo os doy... ...la defensa... ...la... ...y vosotros me pagáis unos tributos... ...el pueblo entonces manda... ...hacer esta pintura... ...y hace su testamento diciendo... ...que ellos no pertenecen a ninguna familia de la nobleza... ...que tienen fuero propio... ...fuero propio ¿no?... ...entonces son autónomos... ...y no tienen que pagar ningún tributo a ninguna familia... ...por eso está aquí pintado... ...es un testamento que realmente indica un dato histórico... ...que tampoco se conocía. Jorge, muchas gracias... ...vamos a continuar por el pueblo... ...y vamos a visitar también con el alcalde más cosas. Muy bien, pues gracias a vosotros... ...y estáis invitados a venir cuando queráis. Mientras esperamos que Blanca nos prepare la comida... ...vamos a preguntar a dos parroquianos... ...aquí qué es lo que hay que venir a tomar... ...con el vino, con el verbo... ...aparte de la tapa que tiene todos los días... ...que es diferente, varía según el momento... ...aquí el plato por excelencia siempre ha sido los calamares... ...es un calamar rebozado... ...ver también muy bueno el cocido... ...cocido toda la vida... ...¿qué tal aquí para jugar la partida... ...para tomar el café con las amigas... ...aquí venís aquí? Bien, muy bien. Un sitio muy agradable para estar... ...y el bar de Blanca siempre a tope... ...porque es muy buena gente... ...atienden bien... ...y dan mucha calidad y muy bueno. O sea que recomendamos a los espectadores... ...yo creo que el que quiera venir no va a ir defraudado... ...va a salir contento de este establecimiento... ...con la atención que va a recibir... ...y la comida que va a comer también. Bueno, pues ya hemos primero preguntado a los clientes... ...¿qué tal se viene uno aquí a comer, a tomar las tapas... ...y nos han dicho que es fenomenal... ...y entonces ya hemos pasado aquí. Muy bien. Y este es el escaparate que tú nos tienes preparado. Bueno, pues sí... ...tenemos unos huevos guisados con langostinos y almejas... ...unos calamares fritos que hacemos nosotros caseros... ...nos han dicho que los calamares es algo que no se puede uno perder aquí... ...¿y qué más cosas nos tienes que hacer? Pues tenemos una tortilla guisada que hacemos por encargo también... ...pero es otra especialidad. Otra especialidad. Como los huevos guisados, los langostinos... ...esto es todo por encargo. Nunca lo había visto yo lo de los huevos guisados... Bueno, pues es un plato que hay gente que nos encarga para... ...para cenas y cosas porque a la gente que lo ha probado les gusta mucho. Excelente, sí. Y luego ya pues tenemos... Las costillitas de cerdo fritas... ...que es una cosa de la zona, de toda la vida... ...cuando se mataba el cerdo que la gente le gusta mucho. Aquí tenemos que comentar que de lunes a sábado... ...hay menú del día para el que ande por esta zona... ...y quiera venir aquí a comer. Sí, sí, sí. Pero por encargo lo que pide. Sí, pero aquí no se va nadie sin comer, vamos. Que aunque sean unos huevos fritos o lo que sea... ...pero aquí todo el mundo que viene... ...y me piden algo para comer, no se van sin comer. Esto es una de las especialidades que tú has ido preparando ahora... ...para enseñarnos. Pero si alguien quiere unas patatas con carne, unos arroces... Sí, hacemos también unas patatas con pulpo guisadas... ...de menudo el día... ...que la gente que tenemos, obreros... ...también se vienen a comer sus patatas con pulpo... ...que es uno de los platos que mucho les gusta a la gente. En la terraza hay una buena cerveza, un buen combinado... ...y a disfrutar de una tarde, sobre todo ahora en este tiempo, ¿verdad? Pues sí, ahora cuando llega ya el verano, mes de julio y agosto... ...pues tenemos todo el mundo que sale ahí a la terraza... ...porque por la noche es muy agradable, se está muy bien... ...y bueno, pues se vienen sus cañitas, sus cervezas, sus cubatas... ...y bueno, también vamos a decir que con su vinito de aquí de bodegas... ...casis, su vino blanco, su tinto y su rosado. Sí, señor, un buen vino que hemos estado presentando precisamente aquí en tu casa... ...y que bueno, que aquí lo tenemos para que ustedes sigan disfrutando... ...como vamos a seguir disfrutando nosotros ahora, nada más que cierre Pablo la cámara. Blanca, nos ponemos a ello, que se nos enfría. Pues muy bien, a probarlo porque seguramente que os va a gustar todo. Y muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya estamos acabando nuestro recorrido por Gordaliza... ...volvemos otra vez con el alcalde. Alcalde, este pueblo yo creo que merece la pena venir a conocerlo, ¿eh? Sí que merece la pena porque es un pueblo muy completo, que tiene de todo... ...tienes donde comer, como habéis visto, tiene bodegas... ...es un pueblo alegre, hospitalario, es bonito y es mi pueblo. Esto para ustedes, porque ellos no lo quieren mencionar mucho... ...pero esto no está oficialmente dentro del Camino de Santiago... ...pero ahí hemos descubierto en unas pinturas del siglo XIV... ...que ya figuraba parte del Camino de Santiago aquí. Yo creo que todos los caminos son Camino de Santiago... ...porque tú sales de tu casa y antes no estaba delimitado... ...pues no es la ruta jacobea, pero bueno, estaba... ...el que viniera de esa zona, pues pasaría por aquí, o sea que... Por supuesto. Esto siempre ha sido paso de peregrinos, aunque no esté dentro del Camino de Santiago. El venir a Gordaliza siempre es para unos un descubrimiento... ...para otros una vuelta otra vez a recordar, a recordar lo que es un auténtico pueblo... ...pues de esta zona del Campo de León. ...pues sí. Señores, aquí tenemos a Jaime, que está encantado de que ustedes vengan aquí a conocer su pueblo... ...y tu pueblo, de toda la vida, como dices tú, ¿no? Ni más, ni menos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.